El Cuerpo de Bomberos de Puerto Saavedra y la empresa Aguaraucanía suscribieron un novedoso convenio el que permitirá que los clientes de la citada firma puedan aportar voluntariamente y mensualmente a la institución a través del pago de sus boletas del consumo de agua potable. Es por ello que bomberos de Puerto Saavedra citaron a las 10 juntas de vecinos de la comunidad a una reunión informativa para exponer dicho convenio para que los habitantes tengan más información y aclaren las dudas. Ricardo Zambrano, superintendente de bomberos de Puerto Saavedra, explicó que fue un trabajo de varios años para lograr este avance en el desarrollo económico de la institución, lo que tras una serie de reuniones tuvo una positiva respuesta para las pretensiones de los directivos de bomberos con miras a lograr a modernizar su sistema de recolección de fondos. Este convenio consiste en que en la boleta de la cuenta de Aguaraucanía el vecino en forma voluntaria puede hacer un aporte voluntario al Cuerpo de Bomberos de Saavedra. Nosotros vamos a tener que hacer un trabajo en primer lugar con la Junta Vecino, que ya lo estamos haciendo y posteriormente vamos a tener que hacer un trabajo de pasar casa por casa por cada uno de los usuarios de Aguas Araucanía en Puerto Saavedra. ¿Cuándo va a ser? Eso va a ser yo creo que en el mes de agosto. La primera semana de agosto vamos a tratar de hacer los días sábados porque es donde existe más tiempo para pillar a nuestros vecinos y vecinas en su domicilio. ¿En qué consiste? En que nosotros vamos a pasar voluntarios plenamente identificados con su uniforme de trabajo donde le vamos a exponer al vecino y invitarlo a ser partícipe de esta cooperación en forma voluntaria. Si el vecino accede a hacer su cooperación en forma voluntaria va a tener que firmar una autorización con la fotocopia del carnet y nosotros hacemos todo el trámite en Aguaraucanía. Para tranquilidad de los vecinos, el 100% del aporte que haga el vecino a bomberos es para bomberos. Aquí no queda ningún solo peso para Aguas Araucanía. El 100% es para bomberos. Si la señora Juanita aporta 500 pesos, créanme que esos 500 pesos van a llegar al cuerpo de bomberos de Puerto Saavedra. Aquí comienza una nueva época en la forma de recibir los aportes de la ciudadanía a la que de antemano agradece, ya que entregará a bomberos los medios para lograr su crecimiento y desarrollo para responder a la debida forma de las demandas de la comunidad. ¿Para qué son estos recursos? Uno, para pagar capacitaciones a nuestros voluntarios. Dos, para de alguna forma incluir en los gastos que nosotros en cada salida tenemos como compra de materiales, como compra de trajes, de casco, radios. O sea, todo lo que de alguna forma en cada salida se va echando a perder o en desuso, nosotros tenemos que repararlo. Y esos recursos es para ellos. En la boleta aparecerá una glosa que indicará el aporte a bomberos en forma separada y que no tendrá relación con el pago del consumo de agua. Por ejemplo, si el consumo de agua del mes es de 10.000 pesos y como familia deciden aportar 500 pesos a bomberos, aparecerá un total en la boleta de 10.500 pesos. Al cancelar se separará el aporte y se consolida y se entregará mensualmente a bomberos. Tampoco es acumulable. Vale decir que si la persona se compromete a cancelar 500 pesos al mes, si un mes no paga, al siguiente no cancelará 1.000 pesos. Bueno, queremos hacer un llamado a cada uno de los vecinos y vecinas de Puerto Saavedra que nosotros siempre hemos sido muy agradecidos de nuestros vecinos. Creo que una de las organizaciones e instituciones que tiene un alto grado de credibilidad en nuestra población son los bomberos. Y eso se debe a que siempre nuestros voluntarios han sido lo suficientemente responsables cuando concurrimos a la emergencia. Y en eso, quiero felicitar a mis voluntarios que de alguna forma siempre, cuando existe una emergencia, mis voluntarios, nuestros voluntarios, están para ir en defensa y en apoyo de nuestros vecinos que necesitan, de alguna forma, el trabajo de nuestros voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Saavedra. Y es por eso que de alguna forma también nosotros nos hemos tomado la libertad de comprometer a nuestros vecinos para que nos sigan apoyando. Bomberos necesita, necesita del apoyo de cada uno de ustedes y la invitación está hecha. Ahora, la persona, la familia, que no tenga recursos, que no pueda aportar, por favor, no se sienta comprometido. Se puede negar a hacerlo. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma forma. Nos hagan aporte o no nos hagan aporte. Pero vuelvo a repetir, este aporte es absolutamente voluntario. Así que la invitación está hecha y esperamos que sea bien acogida por cada uno de nuestros vecinos, por cada una de nuestras vecinas de Puerto Saavedra. Marcela Anticoy, presidenta de la Junta de Vecinos Nº 1, Cornelio Saavedra, comentó que esto es significativo, el aporte que los vecinos puedan hacer en calidad de beneficiarios del trabajo de estos voluntarios, los que le permitirá concentrarse en su labor principal, que es atender emergencias. Bueno, si bien es cierto, bomberos son personas voluntarias, que ellos no tienen financiamiento, tienen que buscar sus propios recursos y la comunidad, como siempre lo ha demostrado, ha estado colaborando de una u otra forma. Y en este proyecto que nos plantea don Ricardo Zambrano es con respecto a que nosotros, como vecinos de la comunidad, podamos aportar 500 pesos en el pago de la boleta de agua. Ejemplo, el consumo del agua son 2.000 pesos y le agregan 500 pesos. Si un mes no lo puede cancelar, no lo cancela, pero es un aporte voluntario. Yo pienso que es muy bueno, porque vamos a ayudar a los bomberos poniendo una pequeña cuota que se va a descontar en la boleta del agua, en un convenio de agua a la Ocanía con bomberos. Entonces nos va a dar la oportunidad de poder cooperar voluntariamente con un granito de arena, lo que se pueda, todos los meses, y eso es bueno porque va a llegar a nuestros bomberos de Puerto Saavedra. Solamente los de Puerto Saavedra, las boletas, la gente va a recibir esa plata. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos enfatizó que el aporte es absolutamente voluntario, con un piso mínimo de 100 pesos y sin tope máximo. Por lo que en el caso de suspenderlo, de ninguna manera se interrumpirá el servicio de agua potable, agregando que bomberos debidamente identificados llegarán hasta las viviendas con un mandato para ofrecer a las familias que deseen colaborar y este aporte mensual pueda ser finalizado cuando aquellos lo estimen conveniente, relevando además que Aguas Araucanía no tendrá ingresos por concepto de recaudación para bomberos, ya que este servicio lo prestará gratuitamente a la institución. ...de Puerto Saavedra, incorpore en la boleta de agua a Araucanía el aporte que él se compromete. Este aporte es voluntario. ... ...